Para sumar o restar fracciones, usualmente se tiene que multiplicar en diagonal. Pero siempre que abajo sean iguales, se hace todavía más fácil. Primero se coloca el de abajo una sola vez y arriba como aparece, 3 más 2, 5. Ya está. ¿Se puede simplificar esta fracción? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 6 se puede dividir entre 2 o entre 3, pero el de arriba no. Por eso ahí queda.